Fiebre en el anciano En el anciano, incluso elevaciones ligeras en la temperatura pueden indicar una infección o una enfermedad graves. Esto se debe a que las personas ancianas a menudo tienen una temperatura basal baja y aunque aumentan su temperatura durante una infección, pueden no alcanzar el nivel que se considera fiebre importante. La temperatura corporal normal y el patrón circadiano de variación de la temperatura a menudo están alterados en las personas ancianas. Se informó que los ancianos tienen una temperatura basal inferior a la de las personas más jóvenes. Se recomendó que la definición de fiebre en las personas ancianas se amplíe para incluir una elevación de la temperatura de por lo menos 1,1 grados centígrados sobre los valores basales. Se sugirió que el 20 al 30 por ciento de los ancianos con infecciones graves presentan una respuesta febril disminuida o ausente. Cuando hay fiebre en el anciano, por lo general indica la presencia de una infección grave, con mayor frecuencia causada por bacterias. La ausencia de fiebre puede demorar el diagnóstico y el comienzo de tratamiento antimicrobiano. Los cambios inexplicables de la capacidad funcional, el empeoramiento del nivel mental, la debilidad y la fatiga, así como la pérdida de peso, son los signos de infección en el anciano. Deben considerarse posibles signos de infección y sepsis cuando no hay fiebre. Los mecanismos probables de la disminución de la respuesta febril son una alteración de la percepción de temperatura por el centro termorregulador del hipotálamo, alteraciones en la liberación de pirógenos endógenos e insuficiencia para producir respuestas como la constricción de los vasos cutáneos, aumento de la producción de calor y estremecimientos que aumentan la temperatura corporal durante una respuesta febril. Otro factor que puede demorar el reconocimiento de la fiebre en el anciano es el método de medición de la temperatura. La temperatura oral aún es el método más usado para medir la temperatura en el anciano. Se sugirió que la temperatura rectal y los métodos de la membrana timpánica son más eficaces para detectar la fiebre en las personas ancianas. Esto se debe a que circunstancias como la respiración bucal, el temblor de la lengua y la agitación a menudo dificultan la obtención de la temperatura oral exacta en el anciano. ¡Gracias!